Dicen que cuando llueve quedo blanco y negro Dicen que cuando hay viento estoy fuera de foco Los viejos dicen que en el invierno me revelo Me veimos el héroe Dicen que cuando llueve corta como el vidrio El tiempo me va, cae la larga Hay cosas que dicen aunque no creas Vuelo al sur, esperando que haya días mejores Yo quiero sol para el sur, que nunca llueva Al sur, esperando que haya días mejores Yo quiero sol para el sur, que nunca llueva Que nunca llueva Dicen que cuando llueve yo me quedo sola Dicen que cuando hay viento estoy fuera de todo Hay cosas que pasan aunque no creas Hay cosas que existen aunque no las veas Vuelo al sur, esperando que haya días mejores Yo quiero sol para el sur, que nunca llueva Al sur, esperando que haya días mejores Yo quiero sol para el sur, que nunca llueva Yo quiero sol para el sur Yo quiero sol para el sur, que nunca llueva El sur, que nunca llueva 50 años de rock argentino homenaje a mi cabalón para ganar contigo con este pedazo esto es ira porque el mundo me hizo así no puedo cambiar soy remedio sin receta como mi enfermedad esto es ira porque el cuerpo de los dos es mi vida esta vez el dolor va a terminar esta vez el dolor va a terminar muchas gracias hay alguien que no sea de las varillas ¿y dónde son? ¿cámbian en él? ah, pueblos aledaños y la ciudad no, pueblo más cercano a las varillas ¿a cuánto? ¿a 10 kilómetros? las varas las varas y las varillas que las varas es más grande que las varas mirá el ferrocarril las varas con 3.000 y las varillas 15 18 unos 3.000 que sepan las varillas las varillas sí las varas menos mirá vos gracias ¿usted es maestra? bueno parecía maestra podría haber sido vos estás viendo todo lo que hace Fernando Samuel en la batería ¿no es cierto? ¿y vos qué pasa cuando vas a salir el baterista de las varillas? cuando venga allá dentro de 50 no no menos vengo con la silla vos ven es un trabajo terrible bueno doctores enfermeros esta la encontraron en las varillas tirada está mareada su cuerpo quiere descansar es madrugada sobra en las calles va su vestido es un francés no siente nada no no puedo creer que estaba en este lugar y que antes de ayer fumándola la vi pasar duerme asustada huele a perfume de mujer sobre la cama son a los bares son a los bares un viejo amigo y un querer a sus espaldas a sus espaldas no no puedo creer que vuelva al mismo lugar como si alguna vez un príncipe la fuera a buscar y a rescatar me ayudan con esto me ayudan con esto fue a despertar gracias no funcionaba sobre las varas y a sus espaldas y a sus espaldas y a sus espaldas y a sus espaldas se transformaba y a sus espaldas y a sus espaldas Ah, es de tu época eso Y seguro que vino a las varillas Se llama Extraño Ser ¿Cuántos días deberá pasar? ¿Cuántas horas más tenemos que esperar? Ese año será No puedo hablarte Adorable ser ¿Cuántas gente huila por aquí? ¿Cuántos seres quedan sin igual a mí? Mirándote Tus ojos ya tan brilles Pero crees Que están tan cerca Mío Cerca mío ¿Cuántos días deberá pasar? ¿Cuántas horas más tenemos que esperar? Ese año será No puedo hablarte Adorable ser ¿Cuántas horas te vuelan por aquí? 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 ¡Ah, ah, 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 Muchas gracias Lucía es una única canción de hace 40 años atrás que lo tuvo encerrado en ese bosque que no se sabe si es en el Nonesquel o en algún lado del sur y esta dama libera al oso de Moris ahí viene Lucía ser equilibrista en la noche me llamo Lucía trabajo en el circo casi desde que nací primero los días a la bicicleta vestida de cebra después con el tiempo a trapecio subir yo soy lo que amo estoy de tu lado hacer tu equilibrio todos queremos lo mismo salir del abismo hacer tu equilibrio me hice amiga del oso de Moris lo conocí en un pueblito alejado estaba tan triste que su jaula abrí al baile con payasos y con torcionistas fui la novia de un mar en el circo aprendí del dolor y la vida yo soy lo que hago yo soy lo que hago todo de tu lado soy lo que quiero y mi vista igualos todos queremos lo mismo salgo de la piso haciendo tu equilibrio igualos y yo sigo bailando y yo sigo bailando sobre hilos sin pensar lo que hice abajo el vientre al revés solo te hago estoy de tu lado solo lo que brinda igual amor todos queremos lo mismo salir del abismo hacer tu equilibrio y igualamos y igualamos libertad libertad lo que hice lo que hice es que yo se pido un aplauso para el caballero Gustavo este es también del año del ñaupa yo creo que el ñaupa viene de las varas no de las varillas y es de 1885 del disco La Máquina del Tiempo de los Tuis y vamos a tener una gran interpretación del señor Federico Luigi Medioli que de la Italia también va a cantar un quiz argentino Decir que estás confundida llamando a Luis y lo vas a encontrar en una fiesta de noche y de día con mis amigos bailando cruco sentí mi alma un chucho de frío porque tomé tu mano de balcón Hola, yo soy Luis amante de profesión fruta, molena, espirrona acortando mi amor es tan hermoso y se peina con robo, había pausado y jamás tomó alcohol Tiene unos ojos que cuando me miran todo se ve de distinto color cuando se acercan cuando se acercan me pongo en mi amor pero no rizo si me saca a bailar pero en la noche de este camino me lo llevo derecho al altar Buenas noches, yo soy Luis amante de profesión rubia, morena y pelirroca adorca, docia, docia rubia, docia, 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 docia Señora, buena Italia hace 14 años que tocamos juntos es una persona muy inteligente que vino a vivir a la Argentina del primero mundo y canta el twist de Luigi ¿Cómo se ve todo? ¿Cambia en italiano? Todo cambia Todo cambia, era fácil Todo cambia, señor Señor Señorina Yo no empiezo, ¿eh? Acá Pelito, ¿o empiezo yo? ¿No? ¿Ah? ¿Te empiezo? ¿Te voy a leer? Tanto vueltas Esperando sin saber Pasa el tiempo Como un rayo de temer ¿Dónde voy? Y si te digo que todo está mal Seguro que mañana puede cambiar Y de repente Todo vuelve a suceder Voy corriendo Para verte otra vez Vos que sos No nos mintamos No llores más Soy como un río que no puede parar Todo cambia Y todo es cambiar Todo cambia Dando vueltas Como un plato morador Pasa el tiempo Yo no veo mi dolor Allá voy No quiero vueltos Quiero verdad Soy duro que mañana puede ser capaz Todo cambia Y todo es cambia Todo cambia Todo cambia Todo cambia Todo cambia Todo cambia Todo cambia Cambia Todo cambia Todo cambia Todo cambia Estos sonidos se acaban desde un mundo abandonado Tengo ideas para venir a un lugar que yo más creo Y falta algo para mí, pues caminando ya no puedo Conseguir una pausa que me engana a un lugar Tengo que conseguir, no la verdad 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 No la verdad Tengo que conseguir, 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 no la verdad Bueno, con Hilda Elizarasu en Las Varillas, acaba de terminar un show en este martes 13, con, bueno, muy buen contacto con el público, bueno, es difícil empezar porque hay mucha historia dentro del rock nacional en Hilda Elizarasu, pero, bueno, un poco me gustaría preguntar por algunas cosas que vos dijiste en el espectáculo y trajiste algunos homenajes, por ejemplo, bueno, ¿qué significa, por ejemplo, para vos Charlie García? Sí, es un grande Charlie García, es una fábrica de hacer canciones hermosas a través de muchas décadas y también es un creador de poesías y de melodías hermosas que acompañó a varias generaciones, para mí es un honor conocerlo y haber participado en vivo con su música y en discos también, pero es un regalo que me dio la vida. Bueno, y también tenés, por ahí pasamos de una persona a un lugar, Córdoba también es una provincia que tiene un lugar importante en tu vida, ¿no? Sí, Córdoba es donde nació mi hija, yo me vine, me autoexilié en Córdoba unos años, donde fui mamá y disfruté del paisaje y disfruté del silencio y me sirvió como para reformatear mi propia vida y ver cómo seguía mi camino. Después de haber laburado más de una década con Man Ray, tomé esa decisión en un momento necesario para mí y la pude llevar adelante, o sea que a Córdoba le guardo un gran cariño y es la tierra donde nació mi descendencia. ¿Contaste para él alguna vez que tenías alguna pulpería o algo así, puede ser? Sí, 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 era una antigua pulpería enorme sobre el camino real hacia el Alto Perú, divino. Bien, muy buenos recuerdos de Córdoba y hablando de Hilda Elizara, su mujer en el rock nacional, ¿fue difícil hacerse camino siendo mujer en el rock nacional? Sí, pero es difícil hacerse camino siendo mujer, es difícil ser, pero uno va viviendo y creciendo y madurando y enfrentando y desafiándose a todo las cosas que le puedan ocurrir en la vida de cada uno, ¿no? Entonces depende bastante de la personalidad de cada uno. En mi caso, yo no te podría decir que por ser dama, por ser mujer, me haya tenido más obstáculos. Obstáculos, los obstáculos, o sea, vivir de la música y vivir haciendo música ya es algo complejo para un hombre y para una mujer. En un mundo machista, bueno, puede ser que obviamente hay muchas menos mujeres haciendo música que hombres, pero creo que cada vez con el tiempo se va como igualando eso. Aterrizando un poco en el lugar donde estamos, ¿cómo llegás a Las Varillas? Llego a Las Varillas por una productora de aquí, del Toque Producciones, que como yo venía haciendo la gira del Yacanto Tour, ya estaba aquí en Córdoba, entonces conecté. Yo me manejo sola, soy mi propia manager y entonces estaba viniendo para Córdoba para hacer algunas cosas en Altagracia, entonces se conectaron y bueno, tuve la mejor de las recepciones con el secretario de Cultura y bueno, aquí estoy, en este hermoso centro cultural, tocando en vivo, ¿no? Contame un poco de los músicos que te acompañan. Bueno, para mí fue un honor porque me acompañó mi gran amigo Fernando Zamalea, con quien compartimos años justamente de los enfermeros, también con Man Ray, él grabó discos y tal, y como él es un gran fan de Las Varillas, Fernando ya vino varias veces, se enteró de que yo iba a ir, de que yo venía para acá y me llamó y me dijo, che, voy para allá, toco con vos, le dije, por supuesto, honrada, honrada me siento. Bueno, y también te acompaña también desde hace muchos años, dijiste. Me acompaña Federico Melioli, es mi compañero musical de los últimos 14 años, o sea, desde que arranqué con mi carrera solista, Federico, justo yo lo audicioné, él venía de Italia y desde allí está trabajando conmigo, haciendo música, haciendo temas, es una gran persona y un muy buen músico, así que la vida me da estos compañeros de laburo que me ayudan como a continuar. Bueno, para terminar, ¿proyectos que tenga Hilda Lizarazu? Y ahora estoy como, tengo una, ahora en febrero me invitaron para ser parte de las Elegidas en el Colón, que es algo que venía pendiente, ya hace años atrás me venían invitando y yo por una razón u otra no podía ir, y entonces voy a hacer unos duetos con unas cantantes españolas y con otras cantantes argentinas como Tini, esto es el Lali Espósito, Marcela Morelo, la cantante de Pimpinela que se llama, Lucía Galán, ¿quién más? Bueno, somos ocho, las monas. Ocho monas. Después, del lado español, también hay ocho mujeres que vienen y vamos a cantar en dueto en el Colón, esto es ahora el 24 de febrero. Muy interesante, ¿no? La propuesta. Está buenísimo, así que bueno, voy a ser parte de las Elegidas. Y después, nada, seguir girando y tal vez grabar algún disquito más a fin de año. Mucha energía y mucho cuidado, ¿no? Porque para poder tener tanta actividad y mantenerte tanto en esta actividad debe ser mucho cuidado y mucha energía, ¿no? Sí, ambas cosas, sí. Y mucho dormir también. Me encanta. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a vos. Un gusto. Adiós. Gracias, gracias. Estás buscando un símbolo de paz. 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 Tengo a sentir bien que ahora las varillas sean diferentes. Símbolo, símbolo, símbolo de paz. Símbolo, símbolo, símbolo de paz. Símbolo, símbolo, símbolo de paz. Tengo que sentir bien que ahora las varillas sean diferentes. Símbolo, símbolo de paz. Va, va, va Muchas gracias No vamos a hacer las partes de Luis Vamos a terminar, vamos a hacer un par de temas más Muchas gracias por haber venido Gracias las varillas Vamos a terminar, vamos a hacer un par de temas más 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 ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Un fuerte aplauso para todos. ¡Muchas gracias!